En pleno calor veraniego ha llegado el sandbox más grande que ha salido hasta ahora, con un universo de más de 18 quintillones de planetas. Había expectación por saber cómo era No Man's Sky, y con el lanzamiento ha llegado un aluvión de opiniones para todos los gustos. Nosotros lo que decimos es que es un juego para disfrutar de los viajes intergalácticos y perderse en el universo. Quien busque algo diferente se va a sentir muy decepcionado. Es decir, por ejemplo, no hay una historia tradicional lineal, solo pistas sobre razas extrañas. Tampoco es un juego tan revolucionario como algunos decían, ni tiene infinitas posibilidades. Cuando decimos que es de mundo abierto, queremos decir que puedes mirar al cielo desde la superficie de un planeta, fijar la vista en una luna y dirigirte hacia ella, hacia donde quieras, y no mirar todo aquello con lo que te vas encontrando, porque para eso eres el primero que lo ha descubierto. Lo que sucede con esto es que sientes lo pequeño que eres frente a la inmensidad del universo. Al final parece que el componente online es menos de lo que se decía, así que estás tú solo, y se echa en falta algo de contacto, como un punto de reunión para intercambiar materiales con otros jugadores. La partida tiene distintos aspectos. La mayor parte del tiempo estás explorando, pero también hay lucha, supervivencia y comercio. Las partes de acción a bordo de la nave son correctas, pero a pie resultan algo torpes. La recogida de recursos es básica desde el principio. Tu nave está estropeada y necesitas ciertos materiales que puedes extraer de una manera muy sencilla, disparando por el rayo allí donde veas algo de valor. Hay unos drones centinelas que vigilan todo el universo y que se alteran si perjudicas el ecosistema del planeta en el que estés. Cada planeta tiene sus características particulares, flora, fauna y hasta sus propias civilizaciones. Lo ideal es llegar a un planeta paradisíaco, pero no siempre va a ser así. Sin ir más lejos, nuestra partida comenzó en un lugar lleno de gas tóxico. Para superar esta toxicidad o la alta radiación o una temperatura extrema, hay que ir mejorando el equipamiento. El exotraje y la nave tienen espacios vacíos para ir colocando estas mejoras y necesitas grandes cantidades de combustible si quieres dar un hipersalto. Pero tampoco puedes acumular todo lo que encuentres porque el espacio de la nave es limitado. Y así fluye en un man's sky. Tienes que explorar para recoger materiales y recoger materiales para explorar. Y a este círculo se añade el hecho de que al viajar, los ataques dañan tu nave y baja el soporte vital, de forma que necesitas recoger más materiales. Puedes estar tranquilamente 10 horas en un planeta, pero no lo recomendamos si no quieres cansarte antes de llegar a lo interesante del juego. Las bases y estaciones espaciales son un contrapunto a la exploración. En ellas hay alienígenas dispuestos a proponerte un enigma o incluso hasta regalarte un plano de tecnología. Las razas alien hablan un idioma ininteligible al principio, aunque luego podrás comprender palabras sueltas, pero hasta que lo logres tendrás que descifrar por sus gestos si son amigos o enemigos. No es demasiado difícil conseguir el dinero que te haga falta. Lo obtienes vendiendo los minerales preciosos que hayas recolectado. Solo hace falta algo de paciencia. Como los mapas se generan de forma aleatoria, los planetas tienden a ser algo genéricos. Pero al mismo tiempo el universo parece más real. No hay detrás un diseñador que intenta dibujarte el camino. También es verdad que aunque queda vistosa la combinación de colores, vegetación y clima, los mundos que visitas tienden a parecerse demasiado a lo que conocemos en el universo real. Incluso las criaturas que encuentras recuerdan animales reales con cabezas y cuerpos intercambiados, lo que acaba dando una sensación de decorado creado de forma matemática. Y no es el único inconveniente gráfico que hemos encontrado en el juego. Hay algunos fallos en la generación de escenarios. En este sentido, es un juego simplemente correcto. La música también se genera según la situación que estás viviendo y refleja la tranquilidad de un paseo por un planeta o la tensión de un tiroteo contra los centinelas. Está traducido y doblado al español en los escasos mensajes de voz del ordenador de tu nave. Como muy bien han dicho los desarrolladores, No Man's Sky no es para todos los jugadores. No hay acción directa ni objetivos concretos. Es más, una experiencia de juego de la que podrás disfrutar todo el tiempo que quieras. Porque no hay que tener prisa cuando tu objetivo está a millones de años luz y tú estás picando en un planeta perdido en la inmensidad del cielo. Constituye un excelente punto de partida que puede enriquecerse en el futuro con actualizaciones que lo conviertan en algo más grande aún. Nadie le puede negar que es una aventura con personalidad y diferente a los lanzamientos comerciales. Muy recomendable, sí. Pero para los que disfrutan más con el viaje que al llegar al lugar de destino. ¡H fen! ¡H fen! ¡H! 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 Hmm...